¡Holís! Parapan, parapan Muchachos para los que no sepan estoy corriendo un sorteo de 40 caramelos así que van a conseguir los detalles en el en la descripción del video así que aprovechen porque faltan pocos días y creo que no va a ser la única el único sorteo que voy a hacer probablemente haga más pero todavía tengo que confirmarlo vamos a ver cómo nos va con este primer sorteo son 40 caramelos de autochess que pueden usar para los que no sepan aquí en la tienda para comprar couriers skins para su courier en autochess voy a... ahorita voy a sortear 40 caramelos que es justo para un courier random pero quién sabe tal vez termine haciendo un sorteo más grande más adelante así que... pendientes en mis redes sociales para que sepan ok, entonces tenemos un timbre, tengo tanto tiempo que no me sale un timbre tan rápido en la partida lástima que no agarre el tinker debí haber... creo que debí haber agarrado el tinker en vez del del tusk, creo que era mejor pero bueno estaba haciendo la presentación del video se me escapó y hay un bounty hunter nivel 2 eso me da miedo y al parecer ya hay otros timbres por aquí vi otro nada más uno a ver si tenemos suerte y nos sale ese timbre nivel 2 el solito te puede carregar hasta la última ronda mmmm me gustaría de verdad tener otro mech pero en lugar de eso tengo 2 batriders feels batman oh ah reemplazó por un orco por otro beastmaster ah ya tiene casi 3 beastmaster ah este ya tiene los 2 timbres por el amor a dios que suerte ok ok esta bien pues me callo esta bien juego me callo ehm si por supuesto con esto tenemos el combo de goblins ehm me gustaría poner otro timbre pero prefiero tener los 3 goblins diferentes para poder tener el combo toma toma y toma todo para ti y bounty eres uno de los mejores del juego últimamente no sé por qué pero he notado como que los asesinos tardan mucho en saltar después de que empieza la ronda no sé si debería colocarlo más adelante pero no sé si notaron que tardó mucho tiempo en saltar el bounty hunted o sea últimamente he notado eso no sé si serán cosas mías no es la primera vez ok está pasando aquí no le ha dado los hites a nadie muy bien muy bien muy bien ah por cierto tengo que activar esta nueva opción del auto combine super útil la verdad que es muy muy útil mmmm 1,2 no puedo realmente llegar a levelear me gustaría levelear para meterle una vez a esta windranger pero voy a esperar a la próxima ronda de que no llego nada más tengo puedo vender 3 de estos nada más no llego a los 5 de oro pero no vamos mal nos falta un 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 team pero nada más tenemos un nivel 2 podría ir peor podría ir peor podría ir peor barraer over magi la verdad es prácticamente lo mismo razor también luna esto estaba difícil decisiones tendría 3 elfos con luna ok me tardé mucho pensando ah igual no le iba a ganar a este ni leveleando le iba a ganar mira un nivel 2 bounty hunter que inversó nivel 2 puros goblins obviamente imposible ganarle a él no podemos matarle a uno ah vamos a ver que nos sale en la siguiente y decidimos si vender alguno de esos esas unidades caras es lo malo que son todos estos caros mmm 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 hmm puedo olvidar a los goblins osea quitar a uno de los goblins poner el razor o podría quitar 2 un mech quitar a tinker quitar a bounty y poner a los 3 elfos o en ranger y luna también no se no es una decisión fácil voy a vender este bebé si voy a comprar el tren porque cabe la posibilidad otra vez de ir elfos chanches mmm vamos a hacer esto mmm no se si sea no se si sea tan bueno quitarle el combo al creo que vamos a a dejar 2 elfos nada más mejor en ese caso creo que sería el mejor razor que el agua en ranger tinker tinker definitivamente el mejor de lo que parece a ver a ver a ver en la siguiente si podemos levelear deberíamos levelear en la siguiente ok 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 efectivamente leveleamos ahora si agregamos luna para los elfos o el razor o el razor ok vamos a dejarlo así por ahora 5,6,7 gracias por el follow usago las eh mmm 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 no que se 7,8 9 ok si ganamos si ganamos si ganamos la verdad es que no quiero vender el razor realmente no quiero vender el razor porque ya tengo 2 magos con el razor nos ganamos igual lo voy a dejar así vamos a agarrar el tiny jack es otro elemental otro razor y otro luna ok un furion interesante la que tenía todos miten en él ok interesante un furion 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 ok todos los items a luna por ahora crystal con crystal tenemos 3 magos vamos a ver si nos sale el razor nivel 2 o luna nivel 2 y vemos si nos combina magos o elfo todavía no estoy seguro porque sé que tengo muchísimas muchísimas unidades aquí eso es malo no estoy ganando nada de interés me preocupa un poco y la lina por un momento leí luna y me emocioné pero no lo que voy a vender a los dos a estos dos druidas o al enchantress honestamente que mejora la enchantress tengo lleva 10 de oro así pierda la ronda lo menos estamos agarrando un poco de un poco de interés así luego que ganemos esta ronda es fuerte este inverno incluso ni veciendo nivel 1 mira todo lo que tanquea creo que la ganamos si la ganamos ah quedó empatado no gané no me dieron el oro tuve que vender al enchantress por eso por haber empatado todos los razors aquí será mejor estos elfos o los magos parece que los otros equipos no están tan fuertes por lo menos los que me han tocado no están tan fuertes así que no siento tanta necesidad de actuar rápido mamá mamá monstruo este que tiene que estar fuerte el que del team personal y al 2 y tiene magos también tiene el cristo nivel 2 mira creo que esto es mejor por ahora si no la verdad malo que cristal medio no hace nada de daño y bandera estaba en rangers para ganar el oro y demás yendo de ruedas y esto está en la rueda efectivamente me está cargando este inversa y coheticos papá 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 por crista me gusta mucha gente consiguió operates 27 28 29 nada buen reñero en la que podemos vender timber 27 27 28 29 30 no me gustaría tanto vender a la linda al parecer voy y estudiando magos este es el que va de primer lugar realmente por eso me destruyó ok ronda 15 ronda 15 esta no me va a servir cristal pero luna si va a ser útil 7 8 9 10 voy a llegar a 40 de oro creo que con timber le ganamos a estos crips bien bien luna incluso siendo nivel 1 es bastante decente contra estos crips bueno contra todos los crips en general yo creo que hicimos bien que quitar a la cristal nada más por esta ronda hay 2 crisis ¿Qué? ¿Qué es esto? Un juego de alguna manera. Necesito conseguir más magos, upgradear a estos magos que tengo, voy a necesitar hacer eso ya. Necesito hacer Razor. Si yo les tengo Razor, tengo 30% de probabilidad de conseguir Razor. Medusa, otra cristal. No sé si será muy temprano para Medusa, pero como tenemos Crystal Mane, la podemos jugar. Venga, todos estos ítems. Espérate, para usted Medusa, toma a Crystal que si llego a tener una, si llego a tener la Mastoband va a ser para Crystal Mane, ya tengo magos, no puedo silenciar a mis magos. Y vamos a, bueno Swift, me tocó de nuevo el de primer lugar, necesitamos conseguir más magos. El resto de nivel 2 también lo necesito ya. ¿Perdimos con alguien más? la Mastoband... ¿Perdimos con la luz? Ok. Necesitamos más AOE, por lo menos nos cayó el Keeper. Ya tenemos la Crystal nivel 2, así que Keeper no se va a tardar tanto en castear. Lástima que nos tocó contra caballeros, los caballeros son bastante buenos contra los magos. Ok, ehm, si, hay que apurarse. No, 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 no. Ahí si es, nice. Ok. Necesitamos subir a nivel 8 para tener más chance de conseguir el Keeper delight nivel 2. Nos va a ser bastante útil. Ya hay alguien con Goblins. Swift, por supuesto. No se porque no vendí el Tinker. Ok, Shadowfin es bueno. Shadowfin es uno de los que necesitamos, de hecho. Espera la próxima ronda para subir de nivel. Yo creo que el Pug lo voy a vender. Realmente no quiero un Pug. Y el Ogrimagi, probablemente quiero reemplazarlo por otro, por un Kunkka, alguna clase de Stone que pueda poner al frente. Creo que no podemos contra estos creeps. Nos van a ganar. Nos van a ganar estos creeps, seguro. Son muy fuertes contra magos. 7, 8, 9, 10. Bueno, tal vez, tal vez no, no se va. No se, no se si vender el Pug sea bueno porque quiero el Ogrimagi realmente. No está haciendo mucho. Bueno, no fue tan malo, por lo menos matamos a uno. Casi matamos a los dos. Muy bien. Oh, está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nos falta nada más un Shadowfin también. Ok, estamos más, un poquito más fuertes ahora. Esto debería ayudarnos a recuperarnos un poco. Un poquito desubicado ese ultime de aquí, pero es Light, pero creo que ganamos. Un poquito desubicado ese ultime de aquí. Ok. Oh, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora somos mucho más fuertes. Espero no haberme pasado alguna de las Crystals. Podríamos ir 6 magos también, nada más nos faltan dos. Si consigo un Lich. Ya tenemos prácticamente listos los 6 magos. Necesitamos empezar a ahorrar un poco más. Nos quedamos sin economía. Estamos en cero. Somos súper fuertes ahorita. Ah, me doomearon al Keeper of the Light. Duma es el peor enemigo del Keeper of the Light. Y el Oso también. El Laundry también es... Súper bueno contra magos. Nunca he mostrado el gameplay de magos en este canal, así que... Me gusta. Me gusta que hayamos ido magos. Dragon Knight. Ok. Ahora esperamos. A ver. Dos equipos de Warrior. Estos ya tienen un Naga, un Naga. Nada más les hace falta otro más. Y son buenos contra mí. Por el bono de los Naga de la resistencia mágica. Por eso nos ha hecho más o menos fácil conseguir magos. Creo que no hay mucha gente yendo a magos, lo cual es raro. Tal que se enfrente contra Swift va a sufrir mucho. La verdad que sí. Ay, me quitaron la Rache. Por muy poco pero me la quitaron. Qué lástima. No puedo llegar al... No quería venderlo, pero bueno. No puedo recuperar el oro con... Con esta crista. Digo, con esta Enchantress. Voy. Eh, este no. Este no. Ok. Esto es... Con la... Con la Crown. No. Tal vez esta Medusa no... No va muy bien. Por ahora. Necesitamos llegar a nivel 2. Sí me gustaría de verdad reemplazar a ese Ogre Maggi. Necesito un Kunkka, un Disruptor, Stunts. Esto es lo que de verdad me hace falta. Lástima que nos quitaron la Rache. Porque realmente... Estaba difícil que nos ganaran. Pero nos ganaron día por poco. Esa Rache me iba a ayudar muchísimo. Una lástima de verdad perder la Rache. Lo complica todo mucho más. No, esperemos conseguir el Top 4 por lo menos. Laundry. A ver, en la siguiente ronda... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesitamos rerolear. Necesito reemplazar al Ogre Maggi. Necesito la Medusa. También el Anti-Mage. Realmente el Anti-Mage. El Timber. Tenemos muchas cosas que reemplazar. No es nada más el Ogre Maggi. No queremos quedarnos con ese Timber toda la vida. Ni mucho menos con el Anti-Mage. Tengo que reemplazarlo con otro Coral. Con otro... Con la Lina. Con otro Razor. Con otro Shaofen. Creo que fue un error vender el Razor. Pero bueno. Como había perdido la Rache. Quería ese Oro extra. No me salieron ítems. Lástima. Lástimosamente. Giro es bueno. Giro es bueno. Giro es bueno. Tiene que vender esta línea. Calcule mal el nivel que me faltaba, pensé que iba a llegar al, bueno, en fin, la próxima leveleamos, no importa, metemos al girocopter que va a ser útil, todo esto realmente lo hice porque no quiero quedar en menos de top 4, la verdad no quiero quedar en menos de top 4, enigma es bueno. A ver si mantenemos la racha un rato más. Espero que sí. Estamos casi en top 4, a este le falta poco para morir, no tiene bono de naga, se ve débil, nivel 8. Le va a ir contra mi, no creo que me pueda ganar. Vamos a ver, con eso tenemos nuestro objetivo de top 4. Muy bien, muy bien top 4, top 4 muchachos. No, nos tocó contra Swift, nos tocó contra el de primer lugar y le ganamos. Muy bien. Ok, ok. Oh, cristal. Tenemos thumbnail. Tenemos thumbnail. Cristal made en nivel 3. Lo logramos. Easy clickbait. A ver, 6 magos. Se ve lejos los 6 magos. Voy a esperar, voy a seguir a esperar a ver si sigo ganando. Esa medusa. Creo que no ha hecho mucho, es nivel 1. Puedo meter un Shalfing o el resto es nivel 1. O en vez del logre magi, realmente. Qué linda cristal made en con su arcana. Asesinándolos a todos con su belleza. Ah, miren eso. Chao, Lina. Lamento. No nos costó mucho conseguir los magos porque... Como cosa rara, muy bien rara, no había gente yendo magos. Una de las mejores sinergias del juego actualmente. Ok, el primer Kunka. Confirmado. Si, esta es mejor. Como les dije, el Timber nos puede carregar hasta la última ronda. 20 regeneraciones de manada cada 2 segundos. Murphling no es malo con magos. Uy, los caballeros son super buenos contra los magos. No les hacemos nada por los escudos. Los escudos dan 75% de resistencia mágica. Así que son los... Los farmedores de magos son los caballeros. Quedar más en el top 4 de esta partida va a ser un poquito difícil. Si no me hubiesen quedado, he quitado esa racha. Pero... Me la quitaron. Ronda 30. Estos son los... Los dragones. Necesitamos enigmas para esto. A ver si nos ayuda un poco también la medusa. Ponerlo atrás para que no muera. Por favor, Flynn puede ir en lugar de Timber si lo conseguimos levelear. Hyperstone. Demon Edge. Esto va para la medusa. Hmm... Ok. Me gustaría un cuarto humano también. Sería bastante útil un cuarto humano por el silence. El silencio de los humanos es increíblemente fuerte. Increíble, de verdad. Una de las mejores cosas del juego es el silencio de los humanos. Está roto, pero por completo. Ah, no tengo contra Swift. No... Bueno, por otra parte los magos son buenos contra los Goblins. Por esto mismo. No los dejan curarse. Los mata rápido. No les da chance a curarse. Por eso nos está yendo bien también contra él. Si estos caballeros... Bueno, estos caballeros van a quedar de segundo lugar de seguro. Mira, ahí tienen un... Un Keona nivel 3. Una Luna nivel 3. Nada. Muy difícil. Hay un fuerte y creo que hay un caliente. Un..? Un.. 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 Oh, no le doy tiempo Ay, me tocó contra los caballeros Ayuda Ese enigma nivel 2 me va a ayudar mucho Contra este equipo también Bueno, hay mucho más que puedo hacer Además de tener un enigma nivel 2 contra ellos A ver si podemos quedar nivel Top 3, a él le ganamos Así que tal vez podemos quedar top 3 Yo creo que Bueno, vamos a hacer Uno más Ok, 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 entonces Ok, esto es mejor Justamente por eso hice El rol Porque si me salía un Kunkka Iba a vender el El Morphling Ah, no Kunkka Tapito Sin ver el Tavijontor lo intentó salvar pero no pudo Ok Bien, quedamos en top 3 Ya yo creo que ya no vamos a poder aspirar más Porque Nos toca contra El counter perfecto de los magos Que tiene dos nivel 3 Un Drago, una nivel 2 Y con El señor Suertudo de la partida Que no perdió una ronda En Como en 50 rondas Así que Fue un placer muchachos Oh 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 Leech 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 Otra vez contra los Caballeros Me mataron al Leech Bueno Así termina Ahora la pregunta La real pregunta es Entre ellos dos ¿Quién vas a ganar? Creo que debería ganar el A ver En esta ¿Quién está ganando? Está ganando el de los caballeros Que mira esta luna Tiene un Jolnir Tiene 3 Square Staff Yo le daría la victoria a él No me voy a quedar a verlo Porque todavía Se va a alargar Como por 10 rondas Así que bueno Voy a cerrar el video Así Aquí recuerden lo del giveaway Lo del sorteo muchachos En el En la descripción Y en el comentario Que voy a pinear aquí En el video Va a estar todo Y Recuerden seguirme En las redes sociales Y suscribirse al canal Si quieren ver más videos De alto nivel De Auto Chess Y Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!